Bienvenidos a un nuevo capítulo de eSurf, tu canal de surf, skate y gaming. El Albertito Surf vuelve a sorprendernos con un vídeo espectacular que hace ganar el Clip of the Week de True Surf. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. True Skate G crea una obra de arte mezclando skate moderno con skate clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante ese enlace de los eSports con True Shirt League! ¡Disfrutemos de la última prueba de Latinoamérica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Desenfadado clip de Chuchus Rock! ¡Gracias! ¡Gracias! Desfrutemos de Jerseyide Surfer como Free Surfista en las mejores olas del planeta ¡Gracias! 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 Mi marca se llama Santa Marina y bueno, es un poco la herencia, ¿no? Mi padre en los 70 hacía tablas con José Manuel Merodio, aquí al lado, en Casa Lola, en Loredo. Su primera marca fueron las MB, que eran las Merodio-Beraza, y luego vinieron las Santa Marina. Me gustaba el nombre, además es miola favorita de por aquí. Me parecía, ¿no?, como muy romántico, pues heredar un poco la marca de mi padre de los 70. Es como cerrar el círculo, ¿no? La motivación fue, pues bueno, un poco, pues empezar a saber en internet y tal, que la gente se hace sus propias tablas y demás. De hecho, aquí en Europa no tenemos esa cultura, ¿no?, pero en Estados Unidos, en California, hay un montón de shapers, más o menos famosos, que hacen sus tablas en su granero, en su pajar. Y bueno, al final, entre unos tres amigos y yo, decidimos reunirnos y nos montamos este pequeño taller. Pero bueno, antes de eso estuve ahí con mi sensei, Lulen, de Ajao, y empecé ahí con él, la verdad. Él me ayudó a hacer mi primera tabla y me enseñó todo lo que sé, que no es mucho. Satisfacción personal, ¿no?, al final lo que tardas o no tardas va en función de tu práctica, ¿no?, que como no practico tampoco todo lo que debiera, pues al final me lleva más tiempo lo que alguien que se dedica a ello, pues hace igual en un día, pues a mí igual me lleva dos o así, ¿no?, espero por lo menos que el que Peng lleve una tabla mía, pues aprecie ese tiempo que le he dedicado. ¿Y qué decir de Borja? Pues Borja fue la persona que me enseñó a hacer cucharas. O sea, imagínate la gran ayuda que me ha dado. Fue la primera persona con la que realmente entrené o aprendí a mejorar, a surfear, porque eso lo voy a surfear con mi padre. Mi padre se metía conmigo y me empujaba. Y Borja, pues, me pegó ahí ese push. Y la verdad es que me metía en sitios muy grandes y me hice cucha caca. Y Borja y borja. Y Borja y borja. Y Borja y borja y borja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.